Fue un 22 de agosto de 2012 cuando cambió la vida de Maite, un niño de San Antonio, quinta región de un poco más de un año de edad. Bastó un segundo para que se apoyara sus dos manitos sobre una estufa y sufriera quemaduras muy severas. Sus padres la trasladaron rápidamente al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde permaneció internada por nueve días y practicaron injertos en sus heridas. Fue rápidamente referida a Cuaniquem, donde se inició un completo programa de rehabilitación para prevenir la ocurrencia de graves secuelas. Cuando la Maite tuvo el accidente yo llamé para solicitar una hora y me dieron al tiro, a la semana. Para nosotros, Maite ha sido una niña muy especial y se ha ganado el cariño de todo nuestro equipo. Han colaborado en su recuperación muchos especialistas, cirujanos, médico-fisiatra, pediatra, enfermera, psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional, kinesióloga y musicoterapeuta. Después de las curaciones iniciales para completar la cicatrización, se inició su tratamiento de terapia compresiva con guantes elásticos confeccionados especialmente para ella y silicona, así como posicionamientos con férulas y serie de yesos, para corregir la rigidez de sus manos. Estaba caminando y puse las varitas en la estufa. Numerosas sesiones de fisioterapia han permitido mejorar las condiciones de las cicatrices. Debido a su crecimiento y la retracción de sus cicatrices, ha sido necesario practicar seis operaciones quirúrgicas que han permitido mejorar la funcionalidad de ambas manos. La acogida de Maite ha sido otro factor clave para su recuperación. En Casa Abierta ha recibido en forma enteramente gratuita alojamiento en compañía de uno de sus padres, alimentación y mantención de su escolaridad en nuestro colegio hospitalario. También me gusta la casa porque me enseñó de todo. Hoy nos llena de satisfacción ver como después de cuatro años de trabajo arduo en conjunto con su familia, se abre para ella un nuevo horizonte. Y me ha ayudado mucho, gracias a eso mi hija puede usar sus manitos y la tiene 100% funcional, que eso es lo más importante. El camino es largo y sabemos que nos espera muchos años más de tratamiento. Pero ahora, Maite mira con esperanza su futuro y nosotros con mucha ilusión su recuperación. Me gusta mucho cualquier y es como una familia que quiere mucho a las personas por eso. Me gusta mucho cualquier. Sao en día? Me gusta mucho cualquier saludo atrasen aprovechando de su propia casa.